La Federación de Golf de Madrid, golpe a golpe. Bueno, pues la información de la Federación de Golf de Madrid que se centra estos días muy lejos de Madrid, en Asia. Javier Jiménez, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues sí, ahí estamos con los ojos rasgados, con muchísima atención a lo que pasa en Tailandia. La verdad es que sí, porque en Tailandia se está jugando la escuela de calificación de un circuito, bueno, pues que está ganando peso temporada tras temporada. Y bueno, pues los nuestros lo siguen haciendo bien. Cuando digo los nuestros, me refiero a los españoles, pero también a los madrileños con papel destacado. Ya nos lo apuntaba José Fernández para Carlos Balmaseda, que hoy ha dado un salto de calidad con 67 golpes. Es decimoctavo, Javi. Pues fíjate, es lo que hablábamos un poco anoche. ¿Te acuerdas que decíamos que Carlos Balmaseda es el típico tío que lo que se propone lo consigue o al menos lo intenta con todas sus fuerzas? Y aunque las cosas no le fueron bien los dos primeros días, ayer reaccionan de una forma brutal y del 140 pasa a meterse en el 18 y con todas las opciones por delante, además. La verdad es que sí. Qué importante sería para Carlos, por lo menos están en esa última cita, ¿verdad? Sí, sí. Yo creo que para él va a ser muy importante a todos los niveles. Ojalá consiga la tarjeta, pero si no, el verse de arriba para él va a ser muy importante de cara a la temporada. El que nos ha fallado un pelín ha sido Jacobo Pastor, que ha tenido un pequeño tolopiezo. Pequeño tolopiezo, fíjate, al termino del padre, que tampoco es una cosa de volverse loco, pero sí que de verdad que ha cedido el liderato al francés Seb Cross. Y ahora mismo, pues en marcha segundo, igualmente con sus opciones intactas. Y el que ha metido también el acelerador ha sido Antonio Hortal, que ya es top ten después de la vuelta hoy de 62 golpes. Así que tenemos, bueno, pues muchas esperanzas puestas en los madrileños, en los españoles en general, por supuesto. Pero los madrileños, que es lo que nos ocupa en este espacio, especialmente Pablo Herrería, ha pegado también un pequeño paso atrás y está empatado con Ismael del Castillo en el puesto 42 y con las opciones, pues la verdad, ya un poco por el camino. Bueno, mañana será un día importante, ¿no, Javi? Sí, sí, sin duda, sin duda. Mañana hay que estar muy atentos a lo que pase. Además, es que casi que nos despiertan, o con alegrías o con tristezas. Por ejemplo, en el cambio de radio, hay que levantarse de la cama y ya tenemos ahí el tuit de Pablo Balmase dándonos unas alegrías enormes y mostrándoles esos pantalones que le ha debido de prestar su cali. No lo sé. Ya has visto. Hablábamos precisamente con Joseca Fernández, que refleja el periódico El Punto Com, esos pantalones de John Daly con los dólares. Sí, fantástico. Esto se los pone Balmase en cuanto pueda, ¿eh? Sí, sí. En cuanto me lo veas, se los hace de euros, pero ya. No, no, de euros. A lo mejor es una cosa en plan cabalística y eso llama el dinero, ¿no? Ya te digo. Yo voy a ver dónde los encuentro, ¿eh? Por si llama, por si llama a tenerlos. Javi, ¿cómo va la web de la Federación de Madrid? Yo creo que pasito a paso, pero ahí va, mejorando, creciendo y ofreciendo un gran servicio a todos los aficionados. Sí, sí. Bueno, ya saben todos nuestros federados, todos nuestros oyentes que queda un poquito todavía para que esté funcionando al 100% y que, bueno, pues de momento estamos tomando las cosas con prudencia. Mira, lo que sí que les voy a ir diciendo es que todo el que estuviese registrado en la web antigua debe volver a hacerlo en esta nueva versión. Hay que registrarse, claro, lógicamente. Hay que registrarse de nuevo. Entonces no vale con estar registrado en la versión antigua, sino que hay que volverlo a hacer. Así es que cuando tengan un ratito, pues pasan, rellenan el registro y así ya se quitan de esa preocupación para cuando necesiten inscribirse en un torneo o similar. Bueno, Javi, y una noticia más. Empiezan a conformarse y a cerrarse los calendarios, el encín. Una vez más, un año más, va a ser cita importante en muchos de los grandes torneos organizados por la Federación de Gol de Madrid. Sí, sí, sí. Este mes de marzo, ya lo íbamos hablando, pero este mes de marzo va a ser un mes intensísimo. Va a haber, yo creo que desde el día uno en el que ya hay un campeonato, creo que es el de cuarta categoría, no me voy a pasar a hablar de memoria, el de cuarta categoría que hablábamos en alguna ocasión, está el Campeonato de Madrid Universitario, por primera vez organizado por la Federación de Gol de Madrid. Está ese campeonato absoluto femenino, el Campeonato de Madrid Femenino del que hablabas, que además será puntuable como otros años para el ranking mundial, como también lo será este año el Campeonato de Madrid masculino, que se va a jugar en la Moraleja este año, en la Moraleja 2, y que va a ser puntuable para el ranking mundial, y ya hay jugadores, incluso extranjeros, que vamos a ver, ¿eh? Y encima en un gran campo, que por cierto ya contábamos también, pues esa despedida de Ricardo Prada, su presidente que ha dimitido, el club madrileño, pues ya tiene en Juan Riz un nuevo presidente, un nuevo consejo, en fin, que las cosas van marchando, en un campo, yo creo que uno de los pocos en Europa, un complejo con cuatro recorridos de campo de golf, uno de los clubes más importantes del mundo, seguramente, bueno, pues se va renovando. Javi, que mañana hablamos y vemos a ver cómo van los nuestros, y también estaremos atentos a ver si John Daly, pues nos saca un nuevo modelito, ¿te parece? Sí, yo le pide el teléfono de su sastrería para ver si lo tiene de euro. Hasta mañana. Hasta luego.